Debido al incremento de la tasa de inflación, los precios de la canasta básica se fueron por los cielos. Es algo que se comenta, porque a veces muchos clientes, o también nosotros a veces pensamos que viene siendo un poco de abuso de los empresarios, más que nada, no del comerciante, porque nosotros aquí compramos, por ejemplo, y pues tenemos un margen, nos suben, tenemos que subir. Abarrotes, carne de pollo, de res, entre otros, son algunos ejemplos de los productos a los que más les ha impactado este incremento en sus precios. Nosotros tenemos el pollo entero así, está en 70 al kilo. Lo que es pechuga, tenemos pechuga limpia, está en 90 al kilo. Lo que es el filete, tenemos en 130 al kilo. Tenía aproximadamente más de cuatro años que no tenía ninguna alza la carne en los mercados públicos. Hemos estado soportando nosotros, los tablajeros, la alza que se ha hecho por parte de los proveedores. Ante esta situación, locatarios del mercado y otros comerciantes se ven obligados a cobrar un poco más de lo esperado. Pues ha subido de 20 pesos, 15 pesos, sí. Más ahorita, por ejemplo, por la temporada que viene, lo que es diciembre, ahorita está en ese precio, pero no sabemos porque según nuestros proveedores que va a subir más. Y cada día va subiendo un peso, dos pesos, entonces tenemos que subir más el precio. Pero llegó el momento ahorita que ya se incrementó mucho más y ya no nos da para solventar los gastos y todo lo que sea, lo que equivale a esto. Entonces, no nos quedó de otra que aumentar el precio de la carne de 140 pesos a 150 pesos. Nosotros no les subimos el precio mientras que no nos suban nuestros proveedores. Ese es de ley. Esto, por supuesto, muchas veces trae consecuencias no solo para la economía familiar. Sí, la gente se queja de los precios, ¿no? Y por ejemplo, nosotros acá tenemos un precio más alto de lo que hay en la parte de afuera. Entonces, eso hay la conclusión de la gente de que por qué allá más barato y nosotros más caro. Sí, de alguna manera sí, porque los clientes ya compran menos o algunos clientes se van a buscar precios por otro lado y si encuentran un poquito, pues ya no vienen con nosotros. Con imágenes de Efren Saldaña. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.